Maltín Polar, lo que nos gusta, presenta este toque deportivo. El Zulia Football Club visitó la tarde de este domingo al Atlético Venezuela y cayó 1 por 0 en lo que fue la segunda fecha del torneo Apertura 2014 de la Liga Movistar que se jugó sobre la cancha del Brigidiriarte en Caracas. Los petroleros tuvieron opciones de igualar el cotejo. En las primeras acciones del encuentro, ambos equipos manejaron un alto ritmo de juego sobre el maltrecho campo del Brigidiriarte. Los locales, como se esperaba, trataron de lanzar balones aéreos así como de buscar faltas cerca de la zona zuliana. La saga del petrolero estuvo atenta y hasta pudo evitar in extremis una anotación del Atlético Venezuela antes del minuto 20. Venezuela intentaba explotar al costado derecho, pero los zulianos se manejaron en el centro del campo gracias a los toques rápidos de Roberto Carlos Bolívar y Víctor Villarreal, además de Andrés Montero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!